¡Esto es el cariño! ¡Esto es el sentimiento! De las torcas cintas de Chamaca Con su voz melodiosa Tomasa Castro Torres Y la voz única De Naita Cuba Quispe Es el acompañamiento original Del conjunto Lirios de Chupiricas La mandolina De Rubén Pera Suárez Las guitarras De Jorge Castro Darwin Castro El bajo electrónico De ese novio Choquehuanca Y con la imagen clarito En la weblía Solano Producciones Un silencio Xígino ! Y yo papi, tomá la voz malo, mata y mata y ya Guay, 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 guay A mañana o a qué chicho, o más acas cordones Y la itaco, batispe, tu susu, tu susu, Guay, 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 guay Torcasitas de chabaca, que Dios los enliga a seguir grimpando Eso, eso, eso Ina ratas tu mátagosongi, mátsai, mátsai, chip Ina ratas tu mátagosongi, mátsai, mátsai, chip Fusco a jatas, tu mar a chibu Machai, machai ya Jaya, dragotas, tu mar a chibu Machai, machai ya Guay, 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 guay Gracias, Placer Comunicaciones Y que no el cruz toreno en chamaca Que sigan los éxitos con las dos casitas de chamaca Y el conjunto, libios de chumpirintas Chayla, chayla, machanga ya Washa, machai, machai ya Chayla, chayla, tumanga ya Washa, machai, machai ya Nagu jaigita Siririria, huay, machai ya Baja, chayla, chayla, siririria, huay Machai, machai ya Guay, 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 guay Buen grande Que jamás se borrará grande la mente Raúl Castillo Suri Y Rubén Pérez Suárez Por algo haces llorar tu mandolina, amigo ¡Ey, ey, ey!